Amigos, una noticia demasiado triste para el mundo del metal. Lamentablemente la vida siempre se ha caracterizado por arrebatarnos de forma inesperada a aquellas personas que no solemos tener contacto, que no podemos, o más bien, que ni siquiera imaginan que uno está ahí, pero estamos ahí para admirarlos. Joe Jordison, baterista de Slipknot, también proyectos que la música hizo bastante, como Vimic, Scar the Martyr, Martyr Dolls, también tuvo una participación con Korn, ahí en una gira hace unos años, que incluso puedes encontrar un video aquí, ha fallecido. Bueno, se dio a conocer la noticia de que falleció el 26 de julio, pero apenas el 27 de este mismo mes, 27 de julio, se dio a conocer que murió mientras dormía pacíficamente, es decir, una muerte natural. Una noticia que obviamente pegó en el mundo de la música, en el mundo de los fanáticos del metal, por la inspiración que este baterista llegó a ser en la vida de muchas personas que se estaban adentrando en el mundo del metal. No vamos a hablar de que, si él era un baterista de una banda comercial, estamos hablando de un talento impresionante. Y hablar de la muerte de un integrante siempre es triste, porque más de una banda que tú admiras, no por nada tenemos tratado aquí, el lobo de Slipknot, el número uno de la banda, portando ese número hasta que se salió, grabando por última vez con ellos All Hope Is Gone, este disco que fue dedicado a su gran amigo Paul Ray. Hablando de acontecimientos musicales, creo que está de más mencionar su carrera, mencionar la forma en que se salió de Slipknot, la forma en que, tiempo después, quiso retomar su carrera haciendo proyectos bastante salvajes. Sin embargo, ninguno pudo tener la proyección como llegó a tener con Slipknot. Sin embargo, su legado se mantenía ahí por todas las circunstancias musicales que él había marcado. Todos recordamos, y no sé si a ustedes les pasó, cuando escuchamos por primera vez Ailes, esta canción del primer disco de Slipknot, o aquellas canciones en la batería tan salvajes en Iowa, New Abortion, Disaster Peace, Metabolic, entre otras canciones. Productor de Live 9.0, haciendo muchísimas cosas que obviamente, tanto como productor y como músico, quedarán ahí marcadas. El día de hoy, es una pérdida muy grande para el mundo del metal. Se va uno de los bateristas que quizá ya estaban un poco en el olvido, porque no tenía tanta relevancia. Y digo en el olvido, porque nada más recordaban a Joy Jordison por Slipknot. Las notas ahí están, las personas comentan sobre este suceso, y solo lo recuerdan por Slipknot, creo que es algo más que odio. Se va un grande, se va la inspiración de muchos. Sin embargo, lo único que podemos hacer para mantener un legado vigente, es darle play a todas las canciones, en donde Joy Jordison fue parte. Es una noticia triste, y obviamente duele, porque si nos vamos al plano personal, pues yo recuerdo aquella primera vez, cuando escuché a Joy Jordison, y no dejaba de repetir las canciones, y obviamente por la voz de Corey Taylor, que era salvaje en ese entonces, pero la batería. Todos recordamos, si les cuento una anécdota rápida, recuerdo que las primeras canciones que escuchaba de Slipknot, con Joy Jordison en la batería, solo las repetía por eso y por eso y por eso y por eso y por eso, porque para mí en ese entonces era inhumano escuchar a alguien tocar así. Estamos hablando de yo era un niño, no empiecen de, ay, es que otras, no, 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 estamos hablando de que para mí en ese entonces, era algo inhumano lo que mis oídos escuchaban. Descanse en paz Joy Jordison.